Que voy a México, que estoy con ellos, que es un orgullo representar a nuestro país en el extranjero, en cualquier competencia, que llevan una ventaja en todo el mundo, se quiere mucho al pueblo de México, se respeta mucho a los mexicanos y les deseo que les vaya muy bien. Y aprovecho también para enviar una felicitación a Checo Pérez, que obtuvo tercer lugar, y también le deseo que siga adelante. Y estoy con todos los mexicanos y llevamos esa ventaja todos, porque no es el gobierno, quieren al pueblo de México, quieren a México, a nuestro país.